Hola, hola, ¿cómo les va? Buen día, buena tarde, buena noche, bienvenidos al Stoke City Studio. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Bienvenidos a un lindo partido del Championship Inglés del Stoke City contra el Sunderland. Y te digo que tenemos por diante un lindo partido, ¿eh? Los dos equipos han venido a darlo todo. Número 6, Phil Janielka. Número 14, Josh Tyerman. Número 22, Ben Pearson. Número 28, Josh Laurent. Número 9, Jacob Brown. Es así como se para en el campo el Stoke City. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se los permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Este es el equipo que presenta Sunderland. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección, digamos, este partido puede ser ganado, incluso desde la pizarra. Gracias por visitar el Stoke City FC Stadium y disfruta el match. Se viene el arranque de la primera parte. Nos ponemos las pilas. Rebota en el palo. Ahí está. Se abre el marcador. 1 a 0. Bueno, Fernando, la verdad. Tuya, mía, tuya, mía. Esa pelota entró y nadie la pudo sacar. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. 1 a 0. Esto es lateral. Grompos, si puede ser. Y han prohibido pasar nomás. Lograrán aprovechar este tiro libre es la gran pregunta. Pelota afuera. Esto es tiro de esquina. Decide el córter en corto. Ha protegido bien a su equipo ahí. Ahí se viene y la va a tener. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Patrick Roberts. Just to let you know, the club shop is open after today's game. If you like to get your tickets for the next game. Muchos pases en el área rival para el set. Se fue el disparo con mucha potencia. Estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. El balón que sale disparado. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto. Y el gol prácticamente abajo del arco. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Patrick Roberts. Ahí está. La buscaron y la recuperaron. Y es así como termina el peligro. Avance y se va al ataque a ver qué puede hacer. Lo que es estar en el lugar correcto. Ahí se viene el gran ataque. Pinta bien esta. Se queda con la pelota el rival. Tiene la pelota de nuevo y ahí se miren atacando. Y ahí le pega la pelota. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo ha resuelto, por favor? Yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por la hinchada ya irían ganando. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten lleno en la espalda, Mario. La verdad que sí, es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Habrá tiro de esquina. Han sacado de manera contundente el balón al defenderlo. Tiro de esquina al centro del área. Sin problemas para llegar a esa pelota. Patrick Roberts. Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. Acá puede venir y se pone arriba. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Qué pedazo de arquero, eh. Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Ahora genera peligro, ahora que tiene la pelota. Gran anticipo. Avanza sin parar. Si lo clava lo gana. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Qué linda, Boncha. Se está luciendo el Stuka puro toque. Así van a llegar fácil al gol. La hace bien para interceptar. Patrick Roberts. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Lauren. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue. No para. Ven que pasa rápido esta historia. Y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya a la primera mitad. Nos metemos en el segundo. Segundo tiempo de este partido empatado. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. La pelota al palo. Por ahora ahí se termina todo. Ahí, muy cerquita. Pero muy cerquita estuvo ese gol que marcaba la diferencia. Y el arco se interpuso para que esto no fuera así. Van al ataque con potencial a Tintos. Era bueno el ataque, pero se suma. Más adelante. Lauren. Es bueno ese empazo interceptado. Lauren. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan. Esperando un espacio. Y hubiera sido un golazo si lo concretaban. Phil Jagielka. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Ojo que cae gol. El arco todavía tiembla. Señores, no hay que bajar los brazos. Y el arco se interpuso entre la red y la pelota. Con este se pone adelante. Ahí está. Un golazo. Por ahí marcarlo. Formidable. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar. Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errar. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Ahí falta, pero lo deja seguir. Decide cortar por el medio. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha tensión. Decide el córter en corto. Y sí, se viene otro córter. Y sí, se viene otro córter. Así el tiro de esquina Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Otro tiro de esquina más Corner corto Prepárense Para sacar otra vez desde el corner Atento que lo que se viene Es un cambio Corner al corazón del área Mirá que bien despejaron el corner Le quedan 20 minutos el partido Tuanzibe Se está luciendo el Stuka Puro toque Así van a llegar fácil al gol Ha recuperado de nuevo el balón Lauren Esta puede ser Un quite maravilloso Para alejar el peligro Patrick Roberts Ya entramos en el último cuarto de hora De partido Están aprovechando bien la localía Con esta victoria Aunque el margen es bastante reducido Para especular Señores Cabela fría Corazón frío Nada de cabecita caliente Ni corazón caliente Acá hay que mantener Esa pequeña diferencia Y si lo consiguen Se quedarán con los tres puntos Pero El contrario va a seguir apretando A él Y se viene para atrás La jugada Nada de ventaja Y tiro libre Esta falta es para tarjeta amarilla Sí, sí Sí, Fernando Sí Estoy de acuerdo Lo fue Bueno muchachos Ya les avisaron Desde el banco Hay cinco minutos Apenas en el reloj del árbitro Para que el partido se termine Y para que ustedes lo empaten Fuerte entrada Sáquenle la roja Referí El árbitro que lo manda La ducha Concede un tiro libre Y en qué zona de la cancha Sí, señores Homito Muchos goles De esta zona Fernando Y esto le podría traer Un Increíble Mario Ya estaba gritándolo No lo podemos creer Ni nosotros Ni el público Qué bien se le marca Esta no la falla Brillante tapada Qué susto se tocaron Es lo que tenía que llegar Para que este partido Siguiera adelante Y pudiera festejar Acá no ha pasado nada Lo llegaron a apurar Y en su propio campo Habrá tres minutos De tiempo agregado Entrega fácil Balón al pie Del compañero Desesperando El rival Final 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 del partido Victoria del local Lo único que le puedo decir Señores Que ha sido Un partido Perfecto De un equipo Que mereció más Pero El resultado Es muy muy apretado A pesar Que fueron los mejores Un jugador que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno Hay que decir Que hizo un buen partido Aparte Marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Un partido De una actuación Queda Activa Sí Qué LoZ De la victoria Gracias por ver el video.